Música Estamos en la proximidad de que comience nuestra gala, la gala de la escuela que lleva mi nombre, del primer semestre de este año 2011. En esta gala presentamos todos los trabajos que se hacen en todas las asignaturas que se imparten en mi academia. Desde asignaturas de danza, asignaturas de canto. Vamos a partir con la obertura que se trata de Elvis. Van a poder ver y escuchar bastantes canciones de Elvis Presley y eso yo creo. Y la compañía lo hará, en compañía de la academia. Academia Danza, espectáculo Hugo Uruguay. Música 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 no es pagada quítalo precisamente hemos querido destacar su trayectoria y vamos a invitar al maestro Hugo Urrutia porque queremos hacerte un reconocimiento por tantos años y precisamente ahí está Hugo Urrutia creo que la única razón por la que yo estoy aquí arriba esta noche es por amor eso significa la amistad la verdad es que me emociona porque creo en eso en el apoyo Hola Hola cuéntale lo que les van a ver vale listo ¿están listas las X? las niñitas chicas que ya las las tomamos que van a ser los enanitos y la Tinkerbell para encontrar hay que cavar conmigo y pala hay que buscar que encontrar con mil pies y diamantes brillarán cavar, 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 cavar hasta el anochecer cavar, 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 cavar y ahora es lo que nos gusta hacer ¿están miramos solo por el mundo? no 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 es bueno no 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 se lo vi nos ovemos cuando terminas nos gusta siempre cavar nos ovemos cuando termina nos gusta siempre cavar Bueno, vamos a bailarle una coreografía preciosa, hecha con mucho cariño para todos, de clásico. La idea es más o menos de una ninfa en el bosque, ahí intentando conquistar a un joven. Soy principiante. ¿Estás nerviosa en esta presentación o no? Ahora no, pero allá sí. ¿Sí? Estoy muy nerviosa. ¿Sí? Bueno, a ver, ya está con todo, con mi somatilla. Me encanta que esté bailando, además la tía es súper amorosa y le enseña mucho. Me encanta que esté bailando. ¡Gracias! 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 La espera está grabada el canto del vivo. ¡Gracias! 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 Es el reconocimiento a este tremendo hombre, a este talento. ¡Gracias! 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 Hugo, es muy difícil hablar de un amigo, de un compañero de trabajo, de tantas jornadas, de tantos trasnoches, por el trabajo de los artistas. Estoy feliz de haber hecho lo que hice, de que Dios me haya dado, al igual que mi amigo acá, el talento de poder reconocer valores en la música y ser un poco, entre comillas, guías, maestros de los talentos chilenos. ¡Gracias! 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 Y arreglando las chicas, los últimos detalles para que estén listos para la presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!